Como nunca solé la vida Porque Que te tapa, te tapa Solé Que te amara cuando ya va ahora Que aprendes a poder ir embora Antes de la terla de la lacrimosa No te vienes a ver, que te amara cuando ya va ahora No te vienes a ver, que te amara mentira Chorei por la última vez en tu vida Para nunca más llorar, chorei Chorei, chorei Como nunca chorei la vida Porque Que precisaba desabafar Chorei Que te amara cuando ya va ahora No te vienes a ver, que te amara en tu vida Que te amara cuando ya va ahora Para nunca más llorar Para nunca más llorar No te vienes a ver, que te amara cuando ya va ahora No te vienes a ver, que te amara en tu vida No te vienes a ver, que te amara cuando ya va ahora No te vienes a ver, que te amara en tu vida